se puede correr por las paredes a ver spider-man spider-man bryan parker llega spider-man iniciamos que me dé tiempo no he visto nada lo juro por arturo lo juro por arturo y este giro lo haré muchas veces por el flow y este giro así hasta vacilando vídeos de niveles son falsos por si no tienes ni idea no hables te vas fuera de aquí vale un saludo este chaval tío la gente así que no tiene ni idea de oca es como puedo estar todo el rato arriba sin tocar el suelo me acaba de reventar con quien lleva la pistola tío vale vale entiendo presionar masa de juguetes pero si me han salido más es que claro es tan difícil es tan lo más difícil del juego o sea aquí en cuanto me toque me calientan lo mejor es intentar estar en el suelo el mínimo posible para que me toque en la cara y me caliente no pues ya está nada de la vida al suelo toda la vida con el arma mira Ese quería un mapa de experiencia A ver, te explico La experiencia solo se puede conseguir una vez al día Si no la consigues No te empades ¿Vale? Y te voy a dar con el tubo de basura O con el buzón, ¿vale? Descansa Así me gusta Uf, se ha quedado bugeado ¿Hacemos un hijo, Mary Jane? ¿No dejamos de tonterías? Perdón, perdón Voy, voy ¿No quiere? ¿Pero al lío o no? Al lío o no, porque esto ya ha estado Está limpio, está limpio Aquí, en la mesa En la de la cocina Que hay menos cosas Bueno, mira, aquí perfecto Vente Mary Jane Vente para acá Que tengo que limpiar más Que está todo limpio Ay, ya se me va a meter en cosas chungas No puede ser J, ni un minuto ¿Un bebé? ¿Quién es este? Ah Los médicos no quieren que me des abrazos El bastón era solo por si acaso Pero no lo necesito ¿Y para qué lleva bastón, entonces? Cuéntamelo todo ¿A qué has dedicado tu tiempo? Nada ¿Cómo? ¿Te estás echando novio? ¿Qué? Y he conocido a alguien Nos hemos visto ya varias veces Y bueno La cosa va bien No ¿Qué me quieres meter? ¿A ese hombre en mi casa? Quiero traerlo a casa ¿Cómo? No A cenar pastelón ¿Pastelón de qué? Seguro que tengo cosas de araña Y puedo Daros algo de privacidad Exacto Me gustaría que te conociera Te hace eso Y que tú le conocieras a él Pero si no estás cómodo Lo entiendo perfectamente ¿Y papá qué? Mamá Me ganaste con el pastelón Ah mira, se lo ha tomado bien No puede ser esto, eh No puede ser esto, eh ¡No pasa nada! Nos tiran del curro Nos ponemos en el gimnasio Nos dedicamos 100% A atracar bancos Y solucionado A mí no me preocupa Que me tiran de trabajo Un camión de esos blindados Coge un poquito de dinero Y solucionado No me hables Qué bonito está el cielo, ¿no? Qué bonito está el cielo Wow Mira, un avión Antes Y bueno, vais a ver Cómo vamos bajando Poco a poco A ver Yo creo que aquí Ya no molesta, ¿no? Ahí Ahí ya no molesta Y me han puesto tibio Como me han puesto tibio Ah, ya no molesta, ¿no? Ah, shit Here we go again Worst place in the world Entra, amigo mío Ah, esto me lo tengo que agarrar al bicho este Estoy lleno de flechas Ah, vienes ahora Hombre Gracias Como siempre Vienes a buenas horas, ¿eh? Lo voy a tirar fuera del barco Creo que termino antes Mira No me ha salido Los tiro antes Matándolos fuera del barco Eliminándolos Es que Y que falta Faltan dos Faltan más Faltan cuatro Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está El niño A ver, pequeño Venga, hombre Arriba Cuando hago combos Se me recarga Pero no se me guarda la vida, ¿no? Se va recargando continuamente Mientras voy haciendo los combos Y voy matando Pero no se me queda guardada Como por ejemplo Se me queda vida guardada En algún momento o algo No sé Eso sí que no me he fijado Por ejemplo Madre mía Uy Aquí ya están todos Claro Me falta esto Tente El que me ha acabado de aparecer Aquí detrás De chill En plan Solo de chill, ¿eh? Estos no estaban antes Me han aparecido de repente Ah, he visto la vacilada Que se ha calentado mal Ha dicho Soy más alto que Spiderman ¿Qué cabrón campero? Lo más fácil Yo creo que es tirarlos Fuera del mapa Me haría que por ejemplo Y si hiciéramos eso Como dato hubiese sido Que les electrocutase O algo, ¿sabes? Fuera ¿Y si me los saco fuera? Fuera, no glitch No glitch, ¿eh? Desbloqueado No glitch, desbloqueado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No glitch, desbloqueado Vente, vente, vente Vente, vente ¿Quién es el siguiente? Vente, tú también Vente Ya está, listo Solucionado ¿Habéis visto? En un momento Si no puedes Soluciones Todos muertos Muchísimas gracias por estar Y espero Que os haya gustado Nos vemos chicos Chao Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente